¡En a ver! Rrrrrngerejo NAVATAL YEEU YEEU YEEE OIEEEE oieee ma-ma-ma-ma AAAAAA La 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 AAAAAA AAAAAA ¡Gracias! 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 Yaki pendi Okonoko welelo unene nale tavaniwa Okonoko welelo unene nale tavaniwa Obe jekaya hawa no mokuchola Okonoko welelo unene nale tavaniwa Okonoko welelo unene nale tavaniwa Obe jekaya hawa no mokuchola Obe jekaya hawa no mokuchola Ozenke numpa hawa no mokuchola Okolekali hawa no mokuchola Kutienke korofa hawa no mokuchola Okonoko welelo unene nale tavaniwa Okonoko welelo unene nale tavaniwa Kutienke numpa hawa no mokuchola Okolekasi hawa no mokuchola Okolekali hawa no mokuchola Okonoko welelo unene tavaniwa Kutienke numpa hawa no mokuchola Okonoko welelo unene tavaniwa ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y Miquelos de la arena Basha Vicky, Basha Vicky, Basha Vicky Nalilwenkeka gongwani nangon tinga Umbangiyo se utandi Anki shakasana dosa amtacho me molokoro Aula humo je pye molokoro Abangiba nangon pato ho Uyabish alwane mishayombe Aideningya ayombe kete Uyabish alwane mishayombe Mnihna ga ki mhmwa Mnihna ga ki mhmwa Basha que mhmwa Ineti na ga ki mhmwa Mnihna ga ki mhmwa Vengo a nalueque, vengo a nalueque na moche No quiero les malo con los mones, calli Ay, sante, vení mi chamba, bella sana Nalueque, rejo